y sí carnal pero qué crees que la bajadita ya cuesta más bronca mejor por arriba vale vámonos sí carnal dale vámonos vámonos carnal pero no ¡Suscríbete! 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 no te preocupes no te preocupes sale banda terminamos la ruta 1.5 ya de aquí para arriba es camino a la chiquierra voy a cortar el video a guardar pilla ramazo